por fin los dejaron entrar, ahora voy a tocar la puerta de Michelle por favor, puedes abrir la puerta no Michelle, ya, digo, Michael, digo Michael, sorry Michael, por favor, ya, oye mi nombre es Mike Mike, oye, es el 9 weeks test 9 weeks test, no voy por favor déjame ver si puedo abrir su puerta no puedo está bien, no vayas ahora le voy a tocar la puerta a Mariana 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 oye, ese 9 weeks test, linda está bien apenas cerró alguien la puerta uy, sorry yo estoy aquí hoy es el 9 weeks test ahora la voy a decir otra vez a Mike 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 ¿qué quieres? necesito que... hoy es el 9 weeks test ¿por qué? no quiero ir detiré, ya no está bien, voy a ver si puedo abrir la puerta no puedo está bien Michelle, por favor lo voy a decir a este hombre aquí ¿qué quieres? hoy es el 9 weeks test que sí, que no porque yo voy a tomar uy, uy uy, yo ya sé que me va a decir que sí ¿qué quieres? hoy es el 9 weeks test pero si es duro hay muchas tareas no quiero ir ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿en serio? Michelle no me digas que ya no estás ahí Michelle yo ya sé que tú estás viejo pero tienes que venir por favor ven para allá no lo tienen ve para allá ve para allá está abierto ¿ah? ¡oh, Marco! ah, solo la última ¡ves! ¡por favor! ¿qué quieres? el 9 weeks test ¡vi ¡ah! 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 yo ya sé que me va a decir que sí ¡clube a ella! ¿qué hay? hola linda hoy es el 9 weeks test y cuando termines el 9 weeks test podemos ir al mall ok, vamos abre no quiere ir porque no abrió ¿quién está aquí? ¡wow! el 9 weeks test chicos los que viven aquí el 9 weeks test solo es uno más uno el 9 weeks test es solo uno más uno el 9 weeks test es solo uno más uno el 9 weeks test es solo uno más uno el 9 weeks test es solo uno más uno el 9 weeks test es uno más uno Ok, ya agarré a George Ahora tenemos que ir a decirle A Michael si quiere venir Michael ¿Qué quieres? Hoy es el 9 Weeks Test Solo es una más luna Michael Pero si está aburrido Y yo no quiero hacerlo Pero el 9 Weeks Test Solo Pero es un poquito Pero yo no quiero Está bien Vámonos Esta es mi tera Nadie quiere ir a hoy El 9 Weeks Test Oh, dice No, nadie no No ¿Qué es el 9 Weeks Test? No, ¿qué es el 9 Weeks Test? Está muy bonito Está feo Marrana Está bien Marrano Marrana Entonces, todo esto Nadie quiere hacer el 9 Weeks Test conmigo Solo él Entonces, hay que ir otra vez a decirles Vámonos Vámonos Yo no quiero No hagas eso No hagas eso No hagas eso No grites No grites Porque luego Ferri ¿Qué es el 9 Weeks Test? ¿Qué es el 9 Weeks Test? ¿Cuál más es? Uno más uno Solo eso Ok Ok El Ferri está con nosotros Pero ella está muy pequeñita Ella está muy pequeña Ella no se puede ver Ahorita Matthew Él lo está llevando al 9 Weeks Test Y aquí nadie 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 quiere venir Oh, Dios Él no quiere ir Le voy a decir una más vez A este George Yoliana El Ferri ¿Qué quieres? Hoy es el 9 Weeks Test ¿Cuál más es? Dos mil más dos mil ¡No! Está bien Está bien Está bien Entonces, eso es todo por hoy Mentira ¿Quién es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el 9 Weeks Test? No, hoy voy a ir a Walmart Está bien Hoy voy a ir a Walmart Pero sí Yo voy a la escuela Que si Para si me gusta Está Encienda Yo no voy a ir Nadie quiere venir Nadie quiere venir ¿Por qué no? Pero no voy a ir a Walmart Hoy va a ser mi cumpleaños Aquí nadie quiere venir Nadie 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 Ahora solo tenemos que ir a 9 Weeks Test Solitos Yo no quiero Hay que ir a 9 Weeks Test No, no voy a ir Bueno Ya no podemos ir Porque está cerrado Mentira Acá es Esa es casa un viejo Sep Yo ya sé que estás ahí Abre Ok 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 Club Club En la club Papa El pupu Mimi Clás Ok Aquí va a ser el 9 Weeks Test Pero aquí han borrido Solo se va No Ok Aquí Uuuh Ustedes me van a decir ¿Qué es? Una más uno Dos Dos más dos Cuatro Hay otra persona Una Persona vive aquí Nadie está vivo ahí ¿Qué acabas? Nada Vámonos Ya, ya se acabó Ya se acabó El 9 Weeks Test Ya, por fin Ah ¿Tú qué haces aquí? Yo te decía que te quieres Ah, no les dije que te caras Ah Dame un besito No En serio Dame No 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 me da Bueno Eso es todo Por hoy, chicos Adiós Adiós Eso es todo Por hoy Bye 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 No se puede No quiere No quiere No quiere No quiere